Mi alma bonita, tu yo superior conoce el camino, permítele ser tu guía. Eres más de lo que ves o crees ser. Eres un ser infinito de luz y energía. Tú dudando de ti mismo y los demás asustados con tu potencial. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte en la oración del día. Amén. Hijo mío, acepta que eres continuamente guiado y protegido por el universo, por la divinidad, por seres de luz, por la madre tierra y por tus ancestros. Eres y formas parte de la divinidad, después de todo eres un viajero que se ha detenido un momento. Arcángel Miguel te trae el consejo del día con mucho amor. Mi querido ser de luz, no le des al miedo el control de tu vida, pues te estás perdiendo muchas cosas por él. Tú puedes vencerlo. Recuerda, el miedo se alimenta de la inacción, de la indecisión, de las sensaciones de poca valía, de las sensaciones de imposibilidad, de la negatividad, de mentiras, de asfixia, de ahogo, de perfeccionismo y de esperar siempre el momento adecuado. Tus ángeles guías te dicen una verdad que necesitas escuchar sobre el miedo. Hijo mío, no le tienes miedo a la oscuridad, tienes miedo a lo que hay en ella. No le tienes miedo a las alturas, tienes miedo a caer. No tienes miedo hacia la gente que te rodea, tienes miedo al rechazo. No tienes miedo al amor, tienes miedo a no ser amado. No tienes miedo a dejar ir, tienes miedo a aceptar la realidad de que ya se fue. No tienes miedo a intentar otra vez, tienes miedo a ser lastimado por la misma razón otra vez. Recibe ahora el número mágico y vibracional del día, el 222. Este poderoso número significa el lugar correcto, la persona correcta, la idea correcta, el proyecto correcto. Es el número de la materialización y está relacionado con aquello que está alineado con tu misión o propósito en esta encarnación. También puede que lo veas de forma recurrente cuando se manifiesta o está por manifestarse tu alma gemela. Mi alma bonita, que regrese a ti setenta veces siete cada acto de amor que has hecho por otros, cada sonrisa que provocaste en los que estaban tristes, cada palabra de aliento que diste, que se multipliquen las bendiciones en tu hogar y la salud sea tu eterna compañía. Hijo mío, cancela toda la energía negativa que ha llegado a tu vida a través de decretos o pensamientos malintencionados, cargados de bajas vibraciones y declara. Yo cancelo, disuelvo y transmuto cualquier energía que esté en mi campo energético inmediato con el fin de hacerme daño. Rompo todo lazo espiritual o contrato de almas con las personas que me han deseado mal y no me quieren bien. Entrego aquí y ahora al universo, a la justicia divina, toda energía discordante que no esté alineada con la mía. Hecho está. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo soy transmutación. Mi energía está protegida y envuelta en un espejo. Todo lo que me envíen será regresado. Hecho está. Gracias. Tu ángel de la guarda te dice. Hijo mío, te animo a que le escribas una carta al miedo. Recuerda que escribir alivia el alma y libera las cargas emocionales. Puedes hacerlo así. Querido miedo, es tiempo de tomar caminos diferentes. Me cansé de preocuparme del que dirán. Estoy cansado de esperar que algo suceda para lograr un cambio y no tomo decisiones por ti. Estoy harto de pensar en mis errores del pasado que me estancan y no me dejan seguir adelante. Desde hoy aplaudiré mis errores y aprenderé de ellos. Seré una persona capaz de controlar mi vida. Voy a demostrarme que puedo lograr lo que me propongo y de ahora en adelante valoraré mis capacidades. Me despido de ti aquí y ahora. Adiós. Tus guías espirituales te traen siete baños espirituales para eliminar miedos, inseguridades y bloqueos energéticos. Hijo mío, el lunes usa la albahaca y el romero. El martes usa el laurel y anís estrellado. El miércoles usa ruda y canela. El jueves cáscara de limón y naranja. El viernes usa rosas y miel. El sábado utiliza jazmín y romero y el domingo manzanilla, lavanda y miel. Siempre hazlo desde el amor y agradeciendo el bien recibido y deseando que toda esa energía densa vuelva al universo y regrese nuevamente a la tierra en luz y amor. Las energías angelicales te dicen amorosamente. Mi alma bonita, no te preocupes tanto por envejecer. No tienes ni la más remota idea de lo antiguo que eres, ni de la edad real que tienes. Arcángel Miguel te trae el decreto del día. Dice así. Quiero, puedo y me lo merezco. Soy luz, soy amor, soy abundancia, soy fortaleza. Merezco lo mejor de lo mejor y lo acepto con ratitud ahora. Gracias, gracias, gracias. Quiero, puedo y me lo merezco. Soy luz, soy amor, soy abundancia, soy fortaleza. Merezco lo mejor de lo mejor y lo acepto con ratitud ahora. Gracias, gracias, gracias. Quiero, puedo y me lo merezco. Soy luz, soy luz, soy amor, soy abundancia, soy fortaleza. Merezco lo mejor de lo mejor y lo acepto con ratitud ahora. Gracias, gracias, gracias. Mi alma bonita, la verdadera alquimia no consiste en transmutar el oro, sino convertir en luz tus propias oscuridades, y tú puedes, siempre has podido. Te amamos mucho. Mil gracias por compartir este mensaje divino con quien lo necesita, porque de esta manera estás ayudando a que el mundo que te rodea sea más amoroso y pacífico. No olvides activar la campanita para que recibas todas las notificaciones y de esta forma nuestra comunidad de luz siga creciendo. Al unirnos en amor y compasión, podemos llegar a más corazones y expandir la espiritualidad. Que la luz de los ángeles te acompañe siempre en tu camino. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho. Te mando un abrazo de luz.